¡Hey, hey, hey, hey! ¡Gracias! 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 ¿Vale? Oh, if I get to, oh, oh, if I get to, baby, baby, you're playing hard to get, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to, you're mine This is Worldwide, Michelle Telo, obligado ya tú seas para el cielo Y de ahí, vamos para la luna, Brazilian women sexy, traeme una And let me play with her maracas, and if she, and if she roll, I'm a rocker Shout out to all my high school sweethearts, they used to hide all my work in their lockers Thank you, mommy, if it's you plus two, that's cool, as long as they're cool You know what I mean, and if they are, let's live out a dream, darling Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Everybody makes a noise Everybody makes a noise Hey Everybody makes a noise Hey Everybody makes a noise Barra, 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 berê, berê, berê Barra, 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 berê, 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 berê ¡Era Alex Ferrari, haciendo barabere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahá! ¡Yo! ¡Yo! ¡No, no, no, no! Ay, 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 let it rain over me. Ay, 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 let it rain over me. Ay, ay, ay. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no me canse ahora. Porque esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola. Da media vuelta. Danza Kuduro, no me canse ahora. Que esto solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. ¡Ahí está! Yese duro. No, 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 no. ¡む soilba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!